Mi tierra tiene palmeras, como la tierra caliente Mi tierra, mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve Mi tierra, mi tierra tiene su sol, mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz, que rugue si se la entierra Mi tierra, mi tierra, dime de que tierra vengo, dímelo tu buen amigo Tierra de las que no tengo, más que el polvo del camino Cacau, que puedo hacer, me quedo, no me voy, yo me quedo afuero con mi tierra Mi tierra, tiene naranjos, y tres mares que la besan Mi tierra, mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene La flor de la libertad, que no se pudre ni muere, mi tierra, mi tierra Dime de que tierra vengo, dímelo tu buen amigo Tierra de las que no tengo, yo si quieres te lo digo Cacau record ¡En tiempo de que eres un chico! Venenosa Dime de que tierra vengo, dímelo tu buen amigo, tierra de la